hola amigos como se encuentran hoy dios les bendiga aquí estoy voy a preparar unas empanadas de chorizo con frijolitos y aquí ya tengo la cebolla picada y el ajo picado y el chorizo ya está cortadito los frijolitos aquí ya están son cocinados ya y aquí tengo la masa que voy a ocupar pues aquí ya tengo mi sartén calientito con poquita aceite casi nada porque porque el chorizo suelta un poco de grasa ya está frito el chorizo ahora voy a echar lo que es la cebolla y el ajo como ven soltó bien poquita grasa casi nada y me gusta este chorizo porque casi nos cuelta grasa y así vamos a esperar a que se dore y ahora es hora de vaciar los frijolitos miren se está dorando bien bonito voy a vaciar los frijolitos y lo revuelvo bien no es bueno tanto comer este carne de puerco entonces por eso le eché suficiente frijolitos más bien el chorizo nomás es para que le diera un saborcito bueno miren que rico se miran los frijolitos con chorizo los frijoles ya estaban bien cocinados refritos más bien y ya bien misteado ya voy a empezar a hacer las empanadas aquí ya puse mi sartén ya con aceite suficiente aceite para dorarlas o más bien para freír estas empanadas que quedan deliciosas miren los frijoles ya están ahora lo que hago es esto ponerlos aquí extenderles un poco en la tortilla en la masa y cerrarle sellarle aquí con los dedos bien y lo llevamos al aceite caliente igual el mismo procedimiento vamos haciendo y así vamos a hacer todas las empanadas que vamos a preparar y así vamos a hacer todas las empanadas que vamos a preparar y ya están estas ya se doraron ahora las vamos a pasar aquí en esta palilla para que se oscura el aceite ok amigos ya están nuestras empanadas ahora voy a servir así miren lo que tenemos aquí es crema es al gusto si queremos con crema o sin crema aquí tengo lechuga también bien cortadita extendemos suficiente lechuguita eso nos hace bien la verdura y aquí también tengo quesito fresco y aquí también tenemos salsa verde y roja miren queremos acompañar con la que nos guste miren así y así queremos de las dos pues le echamos de las dos porque a muchos les gusta así pero miren así quedaron nuestras empanadas bien ricas de chorizo con frijolitos gracias y espero que les haya gustado este vídeo espero que se suscriban a mi canal toquen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y compartan el vídeo si pueden con amigos y familiares le den un buen like comenten hasta la próxima adiós y